Finalmente, sin muchas complicaciones, aquí en la ciudad de Junín se cumplió el paro de las centrales obreras opositoras al gobierno nacional. Nosotros hablamos con quien es el titular de ATE Junín, Julio Míguens, quien visitó nuestros estudios para contarnos entonces cómo han evaluado ellos esta jornada y también cuáles son los principales reclamos. Bueno, la evaluación es totalmente positiva. La adhesión de los trabajadores, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional, provincial y municipal, es una altísima adhesión de los trabajadores. Hoy creo que el gobierno no va a poder salir a decir que por culpa del transporte o por culpa de los piquetes los trabajadores no pudieron concurrir a su lugar de trabajo. Si usted veía a la mañana temprano los canales televisivos a nivel nacional, los micros estaban funcionando, normalmente declaraciones de los mismos choferes que iban arriba y los asientos totalmente vacíos, las autopistas vacías. Bueno, así que la gente hoy tuvo la posibilidad, más allá de que hubo algunos actos, tampoco piquetes, sino fueron actos donde la gente podía circular normalmente. La gente ha respondido a las organizaciones sindicales que convocaron a esta medida de fuerza no es porque se le antojó una organización sindical opositora y que yo quiero sacar este tema de que por ahí se manifiesta que el que hace una medida de fuerza es opositor al gobierno. No somos opositor al gobierno, sino solamente que estamos reclamando lo que los trabajadores a diario, en cada lugar de trabajo, en cada asamblea, nos reclaman a las organizaciones sindicales que reclamemos por lo que tenemos que reclamar. Por ejemplo, la reapertura de paritarias para todos los trabajadores del Estado provincial, los aumentos que se han dado en el transcurso del año ya han quedado delicuados por la inflación, el 82% móvil para los jubilados. Sabemos que un jubilado hoy por hoy sigue cobrando 2.700 pesos, recién el mes que viene va a empezar a cobrar los 3.200 y ya las cosas aumentaron todo, aumenta todo. Lo único que no aumenta es los salarios de los trabajadores. Nosotros habíamos planteado en las distintas reuniones que tuvimos a nivel secretarios generales de ATI, secretarios generales de la Central de Trabajar Argentina, de la CTA, que conduce el compañero Pablo Michelli, que no íbamos a hacer ningún tipo de piquete para que no se dijera después que obstruíamos la llegada al lugar de trabajo de cada uno de los compañeros que quisieran ir a trabajar, porque en esto nosotros somos muy claros. Hay trabajadores que quieren adherir a la medida de fuerza y hay trabajadores que están conformes y que no están de acuerdo a adherir a esta medida de fuerza porque tienen miedo que les descuente. Entonces nosotros dejamos en libertad a cada uno de que haga la medida de fuerza o no la haga. Eso es decisión de los trabajadores. Respetamos la decisión de cada uno, como también respetamos la decisión de cada una de las asambleas que se realizan y ahí se vota qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y con ese mandato vamos a cada uno de los congresos o a cada una de las reuniones de secretarios generales llevando la propuesta que sale de Junino, la propuesta que sale de Chacabuco, que puede salir de cualquiera de las seccionales o de las centrales que representamos en toda la provincia de Buenos Aires. Y después en ese plenario general gana la mayoría. Por lo tanto nosotros habíamos acordado que no iba a haber ningún tipo de piquete, de cortes, de ruta, de nada, para dejar libremente que los trabajadores que quisieran ir a trabajar lo pudieran hacer. La respuesta ha sido otra. No hubo piquetes y la gente no fue a trabajar. Tenía la libertad de poderlo hacer. Tenía transporte, tenía taxi, tenía subte, tenía todo. En Junino no podemos hablar de transporte porque no lo tenemos, así que los lugares de trabajo son cerca y la respuesta también ha sido altísima en respuesta a lo que venimos planteando nosotros. Ayer no participamos nosotros porque por otras situaciones gremiales que nos tenían al jaque ya hace un largo tiempo, entonces no pudimos participar de esa movilización, pero fue una movilización también muy importante, donde nuestra central movilizó, que estaba prevista esta movilización desde Plaza de Mayo al Congreso, para entregar proyectos de ley, como vuelvo a repetir, reclamar nuevamente por el 82%, una ley que no haya despido, porque esto de que dicen que no hay despido, hay despidos. Nosotros puedo decir, son despidos encubiertos, yo lo llamo así porque voy a ir a un sector muy específico que son trabajadores auxiliares de la educación, este año ya se jubilaron 17 trabajadores y solo se cubrieron 6 cargos. Hay 11 que no se cubrieron y esas son vacantes que quedan. También en repudio el paro de 48 de ATE, porque hay un paro de 36 horas de nuestra central y un paro de 24 horas de la CGT. Nuestra organización ATE decidió llevar adelante una medida de 48 horas, una medida de paro de 48 horas, en repudio al nuevo decreto que sacó el gobierno de la provincia de Buenos Aires de querer implementar el régimen horario de todos los trabajadores auxiliares de la educación, que son los compañeros que abren y cierran la escuela, llevarlo de 30 horas a 48 horas semanales. Esto viola la ley de contrato de trabajo porque la ley de contrato de trabajo, valga la redundancia, dice que un trabajador no puede trabajar más de 8 horas. Como las escuelas trabajan de lunes a viernes, ese trabajador va a tener que trabajar 9 horas 36 minutos por día. Esto implica que, ustedes saben bien que los regímenes de dictado de clase son de 4 horas a la mañana a 4 horas a la tarde, con 9 horas 36 se estaría eliminando un puesto de trabajo. Si esto no es despido, son despidos encubiertos. Querer implementar más horas de trabajo y no, y quiero aclarar esto, no es que va a ser un doble turno y va a colar un doble sueldo, solamente va a percibir un 40% más de lo que percibía. 9 horas 36 de trabajo y eliminaríamos un cargo. Donde hay dos porteros, quedaría uno solo, y de donde hay tres, quedarían dos. Porque hay escuelas que dan clase mañana, tarde y noche. Entonces, un jardín de infantes, le hago el ejemplo, que no tiene turno nocturno, arranca a las 8 de la mañana y termina a las 17 horas. Con un solo portero van a cubrir los dos turnos. Esto viola la ley de contrato de trabajo, que dice que un trabajador debe tener 8 horas de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de descanso. Por eso repudiamos las 48 horas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere imponer y por eso fuimos a este paro de 48 horas.